La primera vez que me viste, ¿qué pensaste de mí? Pues la primera vez que te vi, Gerard, me recordaste un montón a mi primo. Así que me entró ternurita. Venga, imítame con mi voz y mis gestos. Pues mira, como no puedo mucho, te voy a hacer tus gestos. Imagínate que tiene una bola de cristal. Pues dime qué me deparará el futuro. Pues yo creo que estamos ante, vamos, ante lo que será y es ya un cantautor referente del programa nacional e internacional segurísimo. Decríbeme con una frase. Galeano decía que hay como varios tipos de fuegos, unos fuegos que son como más aburridos, que no hacen ruido, que están ahí, que casi se apagan. Y que luego hay un montón de fueguitos pequeños también que tiran mucha chispa y que de lo fuerte que arden te entran ganas de quedarte mirando y de llenarte de ese calor. Pues tú eres uno de esos fuegos, Gerard. Canta algo que te recuerda a mí y te despides. Bienvenida y olvidada. Un beso. Adiós. Adiós.